Muy buenas, bienvenidos a este último capítulo de la sexta temporada de Conciencia, aunque recuerden que no nos vamos, seguimos durante todo el verano con lo mejor del año que ha pasado. En el programa de hoy vamos a hablar con todo un premio Nobel de Física. También sabremos si las bacterias pueden ayudar a recuperarse a un territorio que se ha quemado tras un incendio. Todo esto será después del sumario. Un equipo de la Estación Experimental del CSIC investiga desde hace una década terrenos calcinados por el fuego con la intención de aislar bacterias que por sus características puedan contribuir a acelerar la recuperación de estos ecosistemas. Hoy conoceremos en qué condiciones. La Universidad de Almería ha nombrado al Nobel de Física de 2017 Rainer Weiss doctor honoris causa. El profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha visitado la ciudad andaluza y ha concedido una entrevista con ciencia en la que nos habla, entre otras muchas cosas, sobre el AIGO, el instrumento por el que recibió junto a otros dos colegas el premio Nobel de Física, tras permitir que se detectaran por primera vez ondas gravitatorias. El Parque de la Ciencia celebra un nacimiento muy deseado, el de la primera cría de galápago asiático moteado, una especie amenazada que se ha reproducido en el biodomo y a quien hemos conocido hace solo unos días. Estamos en un periodo de alto riesgo de incendios forestales. El año pasado el fuego devoró en Andalucía más de 15.000 hectáreas de árboles y matorrales, una superficie similar al término municipal de Sevilla. Científicos del CSIC están aislando comunidades de bacterias que viven en suelos calcinados. El objetivo es utilizar el potencial de algunas de ellas para acelerar la recuperación de ecosistemas quemados. Nos estamos acercando a la zona del cortijo de Tello, que es la zona donde se originó el incendio que ocurrió aquí en el año 2005. Cuando nosotros vinimos aquí a empezar nuestros estudios, habían pasado ya tres años del incendio y sin embargo el aspecto que tenía era absolutamente desolador. Tenemos tres zonas, encinas control no afectadas por el incendio, encinas que sí se quemaron en el incendio y luego otras zonas de vegetación donde aparecieron de forma natural estas encinas, así que nos sirve también como control de un proceso de recuperación espontánea. Acompañamos a un equipo científico de la estación experimental del Zaidín, del CSIC, al entorno del cortijo de Tello, en el término municipal de Lanjarón, dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Desde 2008 investiga la recuperación de la zona que tres años antes había sido duramente golpeada por un gran incendio. Acuérdate, el punto uno lo teníamos justo en este borde, en la parte del final, después de la ladera esta, está el número tres. Sí, después de la curva está el punto número dos, ahí en el medio. Han hecho un seguimiento de más de diez años en distintos puntos de la zona. Su foco de atención está en las comunidades microbianas que viven en el suelo que se quemó. Víctimas invisibles del fuego que pese a pasar desapercibidas tienen mucho que decir en la recuperación de la arboleda. 2005. Dos turistas extraviados encienden una fogata para marcar su posición a los servicios de rescate en busca de auxilio y se les va de las manos. Así comienza este incendio que acaba quemando más de 3.000 hectáreas, arrasando durante tres días una importante población de encinas, pinos y robles, dentro de un área de alto valor ecológico del espacio protegido de Sierra Nevada. Han pasado 13 años desde el incendio y la zona luce ahora una cara mucho más amable. El fuego afectó no solo a los troncos y a las ramas de las encinas, sino también a las raíces y al suelo, y alterando la composición de las comunidades de bacterias que viven aquí. Saber cuáles son las bacterias más importantes y abundantes y cuál es su función en la recuperación de estas especies de árboles es lo que están haciendo los científicos de la Estación Experimental del Zaidín. Manuel y Pablo están tomando muestras en la rizosfera de esta encina que brotó después del incendio. Es el espacio de suelo que se extiende hasta una distancia de 2 milímetros de la raíz. Ahí se desarrollan comunidades de bacterias que interaccionan con la planta, dan y también reciben nutrientes. Cogemos aproximadamente, ya lo tenemos, 2 gramos del suelo pegado a la raíz y entonces lo echamos en esta solución. Esta solución es una solución biostática que nos permite mantener la comunidad tal como estaba en este momento estable. Que no evolucione desde aquí hasta el laboratorio porque es imposible obtener ahora mismo el ADN y el ARN de este suelo. En este punto, al tratarse de plantas herbáceas, el fuego incidió de forma más superficial sin penetrar a fondo en el suelo. Una suerte que no tuvieron otras áreas más castigadas. Mira, Pablo, todavía quedan restos de las fajinas que hicieron después del incendio para evitar la erosión de los suelos. Arde el árbol y arde también la raíz. Ahí sí se pierde todo el agua que hay presente en el suelo y la temperatura sube por encima de los 100 grados. Una temperatura muy, muy alta. Eso sí hace que se pierda la materia orgánica que hay en el suelo, se pierda la humedad que hay en el suelo y se quede un suelo muy pobre. Además, los microorganismos que hay en ese suelo también mueren. Solamente quedan aquellas bacterias que son resistentes porque producen osporas o porque tienen algunos mecanismos especiales de adaptación. ¿Ya ha pitado el GPS? Sí, ya se ha pitado. Vamos a ver aquí qué nos dice la humedad y la temperatura de los últimos años. Vamos a ver cómo está esto. A los pocos días, a la semana, esos microorganismos resistentes al incendio empiezan a desarrollarse. Son microorganismos que son capaces de vivir en unas condiciones oligotróficas, es decir, donde la cantidad de nutrientes en el suelo es mínima o de muy difícil acceso para otros seres vivos. Y en esa ausencia total de nutrientes o de compuestos muy recalcitrantes, de muy difícil uso por el resto de seres vivos, esas bacterias pueden vivir. Artrobacter. Así se llama la bacteria que parece erigirse como la gran superviviente de este incendio frente a otros géneros bacterianos. Adaptada a condiciones extremas de humedad y temperatura, sobrevive con pocos nutrientes. La han aislado y han seguido su evolución tres, seis y nueve años después del incendio. En los primeros momentos ha llegado a representar casi una cuarta parte de las bacterias presentes en el suelo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo aquí es, hemos traído las muestras de suelo, hemos aislado el ADN y el ARN y ahora vamos a amplificar una serie de regiones que nos permitirán determinar qué tipo de bacterias o qué tipo de hongos tenemos. Las regiones que amplificamos son distintas, si hablamos de bacterias o si hablamos de hongos. Y obtendremos aproximadamente unos 20 millones de secuencias, con lo cual tendremos una visión global bastante amplia de las poblaciones bacterianas y microbianas que tenemos ahí en ese suelo. La genómica ha sido fundamental para distinguir con precisión a las distintas comunidades de microorganismos y también para saber sobre su metabolismo, qué función cumplen en ciclos como la fijación del nitrógeno necesario para las plantas. Parte de nuestra investigación consistió en hacer un análisis metagenómico de lo que había ahí, es decir, secuenciar todos los genes que había en ese ecosistema, en la raizosfera de esas plantas, y analizar todos los genes que intervenían en el ciclo del nitrógeno. Sobre todo, ver cómo se había alterado el metabolismo del nitrógeno después del incendio. Al igual que pasa en los seres humanos, que necesitamos, que prácticamente dos kilos de nuestro cuerpo son células bacterianas y nos ayudan a realizar la digestión e incluso nos aportan la vitamina K que necesitamos. En el caso de las plantas ocurre algo parecido. Necesitan microorganismos que las ayuden a interaccionar, a obtener algunos nutrientes como el fosfato, por ejemplo, que son las que se encargan principalmente de solubilizarlo. Y sin este tipo de microorganismos las plantas no podrían realizar su función natural y le ocasionaría la muerte. Una de las cosas que estudiamos es si las bacterias que hemos aislado son capaces de producir sideróforos, que son unas sustancias que permiten captar el hierro que está en el suelo. En el suelo normalmente el hierro se encuentra de una forma insoluble, por lo tanto no es accesible para las plantas. Y algunas bacterias produciendo estas sustancias lo que consiguen es liberarlo, digamos, que esté de una forma más biodisponible. Los experimentos de invernadero con plantas inoculadas con la bacteria Arthrobacter han dado buenos resultados. Aún está pendiente repetir esos ensayos en el campo. Y hemos visto que es capaz de favorecer el crecimiento de estas plantas. Al mismo tiempo pensamos que algo parecido está haciendo en las carcinias, en este caso en las encinas. Está favoreciendo el rebrote y el crecimiento de estas plantas después del efecto tan grave como es el incendio. El ideal es tener una cepa que produzca distintos tipos de actividades, aunque no sea el máximo productor, pero que le dé una batería de respuestas a la planta y la ayude a sobrevivir. Sí, correcto, que cubra todo el espectro de actividades estudiadas. Sí, tenemos alguna que podría ser un buen candidato a inoculante. Por tanto, en un suelo pobre en carbono y en nitrógeno, esa bacteria puede estar creciendo fácilmente. Y la caracterización que hemos hecho es que promueve el crecimiento de la planta mediante distintos tipos de actividades bioquímicas. ¿Te acuerdas cómo ha estado esto cuando venimos en el 2008, hace 10 años? Sí, me acuerdo. Sí, esto era todo un sacarral, todo negro, todo quemado. Y los árboles que vemos ahora, que tienen casi dos metros antes, tenían 50 centímetros como mucho. Muy chiquitillos, sí. Han pasado 10 años desde que el equipo de Manuel Fernández comenzó a investigar el área del Cortijo de Tello, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. La cubierta vegetal aún no ha vuelto al estado anterior al fuego. La vegetación puede tardar más tiempo en recuperarse, pero nosotros lo que hemos visto es que los microorganismos asociados a la ristosfera de las encinas, que han rebrotado después del incendio, en un plazo de unos 10 años, vuelven a estar en las condiciones naturales anteriores al incendio forestal. Lo que nosotros hemos visto con el género de Artrovestre es que, antes del incendio, su abundancia era mínima. Tres años después del incendio, puede ser el 20-25% de lo que hay ahí. Y, 10 años después, su importancia vuelve a ser mínima. No es que la bacteria en sí se repliegue, sino que ha creado las condiciones favorables, se ha enriquecido el suelo en nutrientes que están disponibles para otras bacterias. Artroaster, por así decir, ya ha hecho su papel en el ecosistema y ha ayudado a la supervivencia de ese ecosistema. El siguiente paso será aplicar esa comunidad microbiana en condiciones controladas, pero en el campo, para ver de qué modo contribuye a acelerar la recuperación de los árboles. De manera que lo que tarda 10 años en ocurrir de forma natural, nosotros pudiéramos reducirlo, a lo mejor, a tres años. Ganarle a la naturaleza seis, siete años. Si eso conseguimos hacerlo para el suelo, es posible que las plantas se encuentren en unas condiciones favorables cinco años antes que de lo que ocurriría en condiciones naturales. Microbiota del suelo, raíces, troncos, todo está conectado. Conocer lo que sucede a nivel microscópico puede acelerar en el futuro la recuperación de todo un ecosistema para así ganarle la partida al fuego. Todo un premio Nobel de Física Rainer Weiss ha visitado estos días Almería, donde su universidad lo ha nombrado doctor Honoris Causa. Nuestra compañera Mabel Angulo ha podido charlar con él en profundidad sobre los planes de la NASA, los planes de la Agencia Espacial Europea y también sobre el futuro del instrumento que permitió detectar por primera vez ondas gravitatorias. Antes de ver esa entrevista, vamos a conocerlo a él un poquito mejor. Rainer Weiss es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los años 70 comenzó a darle vuelta a la idea de la construcción del interferómetro láser conocido como LIGO, instrumento con el que se detectaron las ondas gravitatorias y por el que le concedieron el Premio Nobel de Física en 2017 junto a sus colegas King Thorne y Barry Barish. Weiss dice que la física es su gran pasión junto al piano. Dr. Weiss, es un placer tenerle aquí con nosotros en Conciencia. Hace ya dos años que se detectaron las ondas gravitatorias. ¿En qué punto se encuentra su grupo de investigación en estos momentos? Bueno, ahora mismo no estamos trabajando porque queremos mejorar el instrumento. LIGO puede ser incluso dos veces mejor de lo que es actualmente. Estamos haciendo muchas pruebas, lo que nosotros llamamos comisionado para realizar mejoras y también arreglar algunas cosas que sabemos que no funcionan y prepararnos para iniciar una nueva toma de datos. Comenzaremos seguramente sobre diciembre. Sabemos que hay mucha gente que quiere que comencemos antes, pero no lo haremos hasta que hagamos las mejoras. Hay otros países con instrumentos como LIGO. Algunos ya están funcionando, otros están en construcción. ¿Qué proyectos de colaboración tienen? Primero, debemos destacar por qué debe haber más de dos instrumentos como LIGO. Es algo importante, porque es la forma de determinar la zona del cielo de donde llegan las señales. Tenemos uno en Italia. Es el proyecto Virgo, uno de nuestros colaboradores. Ellos ya participaron en la detección del verano de 2017. La sensibilidad de su instrumento no es muy alta, pero lo suficiente para añadir información. Con sus datos pudimos determinar en qué punto del universo los astrónomos deberían mirar para ver de dónde venía la señal de las ondas. Eso es lo que hace que necesitemos más instrumentos. Los japoneses están construyendo uno en sus montañas y entrará en funcionamiento en tres o cuatro años. En India habrá otro patrocinado por LIGO. El gobierno de India se encargará de la infraestructura. Estará listo a partir de 2020. Con estos cinco detectores esperamos poder dar la posición a los astrónomos que no será más grande que el tamaño de la Luna. Algunos de esos astrónomos pensarán que todavía es una zona demasiado grande, pero de momento no podemos afinar más. Para entenderlo mejor, estos detectores nos trazarán unos círculos en el cielo. Por ejemplo, Virgo que está en Pisa con LIGO de Louisiana harán un círculo que se cruzará con el círculo que hará Virgo con LIGO de Washington. Y así sucesivamente con los cinco detectores que habrá en la Tierra. Las intersecciones de esos círculos nos irán delimitando la zona del cielo de donde provienen las fuentes de las ondas gravitatorias y los astrónomos podrán ser más precisos. En 2034 está previsto que la NASA y la Agencia Espacial Europea pongan en órbita el Observatorio Espacial LIZA. ¿Cómo se van a conectar los instrumentos de la Tierra y del espacio? LIZA es un proyecto tan antiguo como LIGO. Se gestó en los años 70. LIZA tendrá tres satélites que formarán un triángulo en el espacio, orbitarán alrededor del Sol y estarán colocados a la misma distancia del Sol que de la Tierra. Cada lado del triángulo tendrá una distancia de 5 millones de kilómetros. LIGO y VIRGO detectarán eventos muy rápidos, del orden de la décima parte de un segundo, desde 10 kiloherzios a 10 herzios. No podemos ir más lejos de aquí, por razones muy complicadas en las que no es necesario entrar ahora. Detectarán diferentes frecuencias de ondas gravitatorias, por ejemplo, LIGO y VIRGO. LIZA detectará las ondas con periodos de unos minutos hasta unas horas. Eso nos permitirá detectar objetos cayendo en los agujeros negros de millones de masas solares que se encuentran en los centros de las galaxias. Combinando LIGO con LIZA, podremos ver no solamente el momento de la fusión de los agujeros negros, sino el periodo de horas antes del evento, cuando se están acercando, lo que nos permitirá entender mucho mejor el proceso e incluir el efecto de las rotaciones de los agujeros negros. Es decir, con LIGO ahora hemos detectado el momento de la colisión de los dos agujeros negros, pero con los datos de LIZA será muy bonito ver el baile lento de los dos agujeros mientras se van acelerando más y más hasta que colisionan. Por otro lado, LIZA será muy útil para los astrónomos cuando el telescopio de 30 metros entre en funcionamiento en Chile, pues les dará la posición de los agujeros negros justo en ese momento del baile que les decía antes, para que puedan apuntar el telescopio a esa zona determinada del universo, ahorrando mucho tiempo de observación. En esos instantes previos tendremos también mucha más información sobre los procesos físicos involucrados. Lo que no podemos hacer es datar el inicio del Big Bang. En un principio pensé que sí podríamos hacerlo, pero cuando empezamos con los cálculos vimos que sería imposible. Incluso con las mejoras que haremos en LIGO no será posible. Pero tampoco lo podrá hacer LIZA. Hay un proyecto en papel para realizar un experimento en el espacio con el nombre de Big Bang Observer. En este proyecto se expone cómo se podrán detectar los efectos de las ondas gravitatorias primigenias en el fondo de microondas. Una teoría de hace unos 20 años. Hay muchos grupos trabajando en métodos indirectos sobre esta radiación. Porque nosotros, a no ser que haya un gran error en la teoría, no lo haremos con LIGO. Y esas ondas están ahí. Y seguro que las veremos cuando usted sea una señora muy mayor. Con lo que usted acaba de decir, ¿esas son las puertas nuevas que se piensan abrir para la astronomía? En astronomía hemos ido evolucionando en el conocimiento del universo según hemos ido observando en diferentes rangos. En el visible, en el óptico, no se pueden ver demasiadas cosas. Por ejemplo, no puedes observar en el interior del Sol. Te quedas a unos 500 metros de la superficie porque la luz se disipa por las cargas. Pero las ondas gravitatorias no se dispersan. En parte por eso ha sido tan difícil detectarlas. Esta característica es muy beneficiosa, pues atraviesa cualquier cosa. Ahora sabemos que pueden empezar desde el principio del universo y atravesarlo entero. Se debilitan muy poco en su interacción con los objetos celestes. Con esto, las ondas gravitatorias nos han permitido ver la colisión de dos agujeros negros, algo que se sospechaba, pero hasta ahora no se había podido demostrar. Esto no se podía observar con las ondas electromagnéticas. Pero la parte más interesante de las ondas gravitatorias va a ser las cosas que no conocemos, que incluso todavía no hemos pensado en ellas. Cuando observamos directamente el cielo con nuestros ojos o con telescopios ópticos, todo es muy bonito. Se ven algunas lunas o algún evento extraordinario como una supernova. Eso sí es emocionante. Pero después empezamos a observar con radiotelescopios y hemos visto que en el universo se propicia un gran caos. Hemos comprobado que hay cosas que explotan, que colisionan, todo con el cambio de longitud de ondas. Ahora, esta nueva forma de ver el universo con las ondas gravitatorias ha creado mucha expectación. Y eso es lo que la mayoría de las personas están tan emocionadas. Doctor Ways, muchísimas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Nos ha encantado tenerle aquí en Conciencia. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a conocer ya de forma más breve otras noticias que se han producido en nuestra comunidad autónoma en torno a la ciencia en los últimos días. Esta semana el Parque de la Ciencia de Andalucía ha presentado la primera cría de Galápago nacida en el Biodomo. Se trata de una especie amenazada que ha nacido en Granada gracias al programa de conservación Ex-Situ y al acuerdo de colaboración que el museo mantiene con la Sociedad de Conservación Amphibian Amrectile para la recuperación de tortugas en Nepal. El presidente de esta organización, Herman Schleich, ha acudido al parque para conocer a esta pequeña asiática moteada. Según los datos médicos, el nacimiento de prematuros está aumentando en las últimas décadas sin tener todavía claro una causa que lo justifique. Nacer antes de las 32 semanas y con un kilo y medio de peso conlleva sus riesgos. Los recién nacidos prematuros, su cerebro es inmaduro y por tanto cuando nacen es muy sensible a cualquier tipo de lesión. Además son recién nacidos que cuando nacen pueden tener otros problemas, por ejemplo respiratorios, o infecciosos, o intestinales, y todo eso de una manera indirecta puede también ocasionar una lesión cerebral. Un estudio clínico realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Almería y del Hospital Torre Cárdenas ha aplicado un test para detectar posibles riesgos futuros en los prematuros. La idea es que estos niños que tienen riesgo de problemas de aprendizaje a la larga puedan ser tratados en atención temprana, valorados y tratados, de manera que cuando lleguen al colegio tengan todas las garantías de tener un aprendizaje normal y correcto. El estudio se amplía ahora para valorar la acción temprana en fisioterapia en aquellos niños que tras aplicarles el test se ha visto que puede tener algún riesgo. Hasta aquí este último programa de la sexta temporada de Conciencia. No nos vamos durante el verano, les vamos a ofrecer resúmenes con lo mejor de todo el año. Además ya saben que pueden encontrar todos nuestros programas en el canal de YouTube de Canal Sur Televisión. que pasen unas felices vacaciones. Nos vemos en siete días aquí con lo mejor, como les digo, de esta sexta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!